Buenas de nuevo esta vez solamente para dar un consejo de lo que me he dado cuenta y digo bueno pues siempre viene bien difundirlo a ver las máquinas si recordáis bien la primera la primera magia por llamar alguna manera era la de la posesión vale pues entonces si la usamos contra contra una máquina de estas no da dinero lo veis y podemos usarla claro vamos a comprar por ejemplo voy a comprar sal lo veis siempre que hay una máquina expendedora y tengáis magia pues usad posesión y os soltarán bastante monedas pues hasta aquí el consejo gracias chicos hasta luego